Vamos a hacer la primera cata de whisky presencial de Hablando de Whisky con Eduardo, vuestro gurú espiritual y ajatolá del destilado de cebada. ¿Pero qué tal estáis? Estimados amigos de Hablando de Whisky, vuestro canal de whisky favorito, ya lo sabéis de sobra, no olvidéis nunca. Bueno, me llamo Eduardo y aquí estamos de nuevo en el canal de Hablando de Whisky, haciendo estos vídeos de whisky desde Madrid. Hoy no vamos a acatar ningún whisky, es un vídeo en el que vengo a comentaros que el próximo día 8 de octubre a las 6 y media de la tarde en Vinos y Compañía, en la Plaza de Olavide 5, aquí en Madrid, en la zona de Chamberí, en la zona centro, una zona muy divertida además, muy agradable, donde tenéis un montón de restaurantes, un montón de sitios para tomar algo, para cenar después, etc. Pues ese día, el 8 de octubre a las 6 y media de la tarde, como os digo, Vinos y Compañía número 5, gracias a nuestros amigos Andrés y Alex, a los que desde aquí les doy las gracias, vamos a hacer la primera cata de whisky presencial de Hablando de Whisky, con Eduardo, vuestro gurú espiritual y ajatolá del destilado de cebada, impartiendo esta primera cata. Hay 10 plazas disponibles, queda mucho tiempo, pero bueno, os lo quería comentar por si a algunos apetece apuntaros. Para información y reservas, tenéis que acceder al link que tenéis debajo, os pongo el link en la descripción del canal, el coste son de 40 euros para reservar la plaza por asistente, y bueno, más o menos, pues calculad que durará hora y media, algo así, para acatar cuatro whisky en una cata que hemos denominado Introducción al Whisky Escocés. Sabéis que Escocia está dividida en cuatro grandes, cinco grandes regiones, que serían Highlands, Lowlands, Spaceside, Isla, la isla de Isla, o como la queráis llamar, y Campeltown, que son como las cinco regiones principales. En este caso vamos a acatar, yo creo que la muestra, una muestra muy representativa de cuatro de esas regiones, que son Highlands, con una Berfeldi 12, que es un whisky que personalmente a mí me gusta mucho, y creo que es un whisky bastante rico, bastante interesante, bastante, digamos, suave y a la vez intenso, como para formar parte de una primera cata. Glenkinci 12, un whisky también de características no demasiado agresivas, que también puede ser interesante, pero un whisky que también está rico, independientemente de que seas un principiante o no, todos están ricos, independientemente de que estés empezando o no. Es una cata, tanto si estás empezando en el whisky y te quieres introducir el whisky escocés, que es el whisky más representativo, digamos, el más habitual, o eres una persona que ya te gusta el whisky y quieres probar cosas que quizá no se ven todos los días. Como digo, un whisky de Lowlands. Glen Grant, 12 años, son todos single molds. Spaceside es uno de mis whiskies favoritos, los que están aquí son cuatro de mis whiskies favoritos, pero desde luego de Spaceside Glen Grant es un whisky que me parece extraordinario, un whisky suave, un whisky dulce, pero a la vez con unas notas especiadas muy interesantes, unas vainillas, en fin, muy rico. Y, bueno, un... en fin, un flagship de Ayla, como sería la Gabuling 16, un whisky que hoy día, la verdad, es que es bastante difícil de encontrar y que está bastante caro, está muy disparado de precio, y es un whisky ahumado, que contrariamente a lo que piensa la gente, a mí sí me parece un muy buen whisky en general, yo creo que es un buen whisky para iniciarse en el mundo de los ahumados, porque aunque es un whisky intenso, whisky de Ayla suave tampoco vamos a encontrar muchos, o muy suave o tampoco demasiados, es un whisky bastante rico, bastante... con las notas suficientes de equilibrio y de dulzura y de... y aunque tiene una carga de humo importante, es un whisky que ya os digo, os va a gustar mucho, yo creo, a todos. En fin, esta es la propuesta que tenemos para el próximo día, como os digo, 8 de octubre, 6 y media, plaza Olavi de 5, en Madrid, distrito Chamberí, zona Chamberí, primera cata de... hablando de whisky, presencial, haremos una introducción al whisky escocés, explicaremos un poquito cómo son las fases de cata, olfativa, visual, gustativa, etc. Tampoco va a ser una cosa divertida, una cosa es una cata entre amigos, una charla divertida e informal, así que animaros, ahí os esperamos, y... que lo paséis muy bien, espero que vengáis, los que... todos los que podáis, y los que no podáis venir y estéis allí, pues os mando un... en fin, que seguís el canal y que sois seguidores habituales, pues también os mando una gracia, y espero conoceros personalmente a algunos de vosotros ese día, si es posible. Un abrazo fuerte, muchas gracias y cuidaros. Hasta pronto, un abrazo, chao.